¡Estacupe! ¡Fuerte a los apronsos, señoras, ayúdenes para... ¡Estacupe! ¡Fuerte a las bombas de la Andurria y cánticos que empiece en el movimiento al sol del asco! Municipalidad de Ismael Chacupe, profesor Isilio Cueva Cardella al verde! ¡Gracias Chacupe! ¡Fuerte a las bombas de la Andurria! ¡Pobre pensado! Así que, señor alcalde de Coya, don Pablo Quiro tiene que tocar también. Cualquier cosa se lo tiene que tocar. ¡Ella, toca! ¡Es un periodo! ¡Fuera, señor alcalde de Pablo Quiro! ¡Trabajando con mi pueblo! ¡Un poder previsional a mi pueblo! ¡Besada! ¡Puesada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puesad! ¡Gracias! 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 ¡Si, señoras y señores! ¡Una vez más! ¡El aplauso para los hermanos! ¡Era buenísima clase! ¡Es la clube! ¡Cobay Carnaval! ¡Era buenísima clase! 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 ¡Era buenísima clase ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Rupec �a! ¡Vamos ores novas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.